en la pista señores el lote número 11 son tres hembras de levante que pesaron 195 kilos promediaron a 65 estas hembritas llegaron de puerto boyacá y la base por ellas es de 150 mil pesos 150 mil pesos por cada una de ellas es el lote número 11 y fue pesado a las 9 y 49 de la mañana 9 y 49 de la mañana la hora del pesaje de estas tres hembras de levante